Mi querido Chulo, en esta ocasión en Hoy Soy México te llevaré a conocer las tapas. Ay, qué bueno, Chulito, porque me urge que me tapen esta abuela. Chulo, nunca puede ser elegante, Dios mío. ¿Es en serio? ¿Urge que me la tapen? Oye, mi querido Christopher, ¿qué son las tapas? Pues mira, las tapas son unos bocadillos hechos a base de nuestro pan de centeno y van preparados con un aderezo de queso crema, nuestras carnes frías, llevan algunos pimiento asado, higo, pesto de albahaca, hay otras opciones del mar, vegetarianas, veganas, dulces. Oye, sí, quiero preguntarles, ¿por qué hacer tapas? ¿De dónde le nace la idea de hacer tapas, señora? Cuénteme. Pues la verdad, la idea la tuvo uno de mis hijos. Los clientes no querían comer una baguette como tal, entonces querían algo menos llenador. Y él empezó a hacer tapas, las tapas. Los contratan para las bodas, eventos así especiales, y los toman como un aperitivo, o sea, para un entremez. Mira, la tapa por excelencia es la tapa de jamón serrano o las vegetarianas. Esas son las que... La vegetariana no lleva nada de carne, lleva un aderezo de queso crema a las finas hierbas, lleva pepino, pera, melón, manzana, queso parmesano rallado, higo, aceituna y cebolla. ¿Esta de qué es? Es de peperoni. Peperoni, salami. Esta lomo canadiense. Salami se empieza a montar aquí en el... Nos acompañamos con un frasco, ¿no? Porque tiene la boquilla más pequeña. Venga, Chulito, voy a hacer una de peperoni. A ver si a Chulito le sale. Voy a ganar, señora Susana, va a ver. Es dependiendo como tú la veas, aquí nos escatimamos. O sea, el chiste es que se vea generoso. Ajá, el chiste es de que se vea generoso. Ahí en el foro la van a tener que hacer. ¡Ah! ¿Qué se te destapó? La muela. No, 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 no es cierto. Estas tapas están delicadas. Señora, ¿quieres sorpresa, sí o no? ¡Sí! ¿Están preparados? ¡Sí! ¿Quieren sorpresa? ¡Sí! Pues nos vamos al foro con todo. Y las tapas, así que, señora, agárrenlas. ¡Agrárrense una tapa, agárrense una tapa, señor! Yo voy a agarrar... Están las tapas, las mejores tapas de México, ¿eh? Las hace Susanita y Christopher. Nos traen aparte un reto, ¿cómo están? Hola, bien, bien, por lunes. Gracias por invitarnos. ¡Qué ricura! ¿Dónde están ubicados para ir a conocerlos? Pues mira, somos las Baguettes de la Lagunilla. Estamos los domingos en el Tianguis de la Lagunilla. Estamos en la Colonia del Valle, en Eugenia 910, en la Nueva Santa María, no es 181, y en Valle de Aragón, en el Metro Impulsora. ¡Ah, no se ha presumido, eh! ¡No se ha presumido! ¡Ahí vamos a visitar! La florecita de Jamaica con fruta está bien rica. Es peperoni. Susanita nos trae un reto, ¿verdad? Sí, claro. Para lucirnos en... Un vasito. A ver, vamos a dar un... Es agua de Jamaica. Cada quien va a tomar su peperoni y vamos a empezar a formar la flor. Vamos a hacer una rosita como la que está ahí, para que ustedes se luzcan en casa. Mira, así la van poniendo. Ah, yo pensé que iban a echar una tequilita o un pescado. Ah, ya dije, Ani. Está quedando muy bien tu flor. Cerrados y apretados. Es para ti, mi flor. Ay, ¿qué pegas ahí? Siempre me la presumo en el vaso. ¿Se hace con un vaso tequilero? ¿Qué onda? Sí, me la presumo en el vaso. Sí, es dependiendo de la flor que quieras ser. Es el tamaño del orificio del vaso. Ahora sí que según el orificio es la flor. Oye, te digo algo, sí está bien padre el tipi, está bien fácil, ¿no? Sí, para presentar una mesita de quesos y así. Con un caballito de tequila le pones alrededor de ese lámigo. A mí, con que me dejen el agua de Jamaica. Con su frutita respectiva. Sí, así metiéndolo para que se vaya formando la flor. Pero no es clericol de este. No, no, no. La toman así. La escalona va. Con flor de abullo. A ver si nos saldrá mejor la flor. A mí igual es coli. Apreta lo antes de sacarlo. Ajá, antes de sacarlo, la tienen que apretar. Sí, la flor tiene que apretarse bien antes de sacarse. Sí, siempre hay que apretarse. Es más fácil si detienes tu vaso aquí. Ahí está, ya cabe mis. ¡Ay, el mío es un tulipán! Vea qué hermoso. Ve a sacar un tulipán abierto. Parece choripán. ¡Qué hermosita! Pasas nueces. Y luego no me salen las cosas. ¿Alguien quiere una rosa o un rozón? No sé. No, gracias. Sí, pásalo por acá. Acá estamos tres. Así que usted que nos está viendo en casita puede intentarlo para lucirse ahí con los amigos. ¿Quién se va a imaginar que llegan y dicen, mira, Andra Legarreta. ¡Bienvenida a mi casa! Te traje una flor. Una flor de pepperoni. Y así quedan ya montadas las tablas, tablas mixtas. Hay flores de pamplona, flores de serrano, salame. ¿Y pueden ir a nuestras casas, a nuestras fiestas y así? Sí, claro. Cuando quieras todos tus eventos, montamos así, padre, para tus invitados. ¡Ah, qué chido! Preparamos las tapas, las baguettes, lo que gusten. No es por ser chismoso, pero estuvieron en nuestra posada y la verdad le empacamos. ¡Para tu boda, Paul! ¡Para la boda! ¡Para la boda, para la torna boda! ¡Para la torna boda! ¡Tapas para la boda! ¡Mira quién tiene el tapón, no está tú! Gracias, Susanita y Christopher, las mejores baguetes de La Lagunilla. Y saludos a toda la banda de La Lagunilla. Muchas gracias. ¡Salud, La Lagunilla! ¡Vámonos con el Chapo Garza! Y la mentira más grande en el rol de hoy.